Hola que tal amigos de Hablando Claro, luego de haber colaborado con Madonna, Maluma presenta su nuevo trabajo discográfico titulado 11-11. Inspirado en la numerología, el trabajo musical cuenta con 16 sencillos entre los cuales están HP, No Puedo Olvidarte junto a Nicky Jam y No Se Me Quita junto a Ricky Martin. Hablando Claro, mi video favorito es HP, pues nos muestra a un Maluma más humano, quien decidió grabar este video en las comunas de Medellín, algo muy inusual para los artistas, bien para Maluma. Para Hablando Claro les habló Melissa Puerto.